¿Empezamos? ¿Empezamos? No, no, vosotros vais leyendo. No, no, vosotros vais leyendo. No, 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 vosotros vais leyendo. No, 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 vosotros vais leyendo. No, no, vosotros vais leyendo. No, no, vosotros vais leyendo. Más, más, más. Ahora, mirad, si hace más de cara a la grada, los va a apuntar a las recepciones, no sé quién. Tenéis que ponernos mirando a la cámara. Ahí ya tenemos el que no te interesa. Sí, ven, estamos viendo las cámaras, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Alba alba alba. Quipada, quint. Alba alba. 逃Te possession p»! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Agora, Cancar! ¡Carívedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, que ya piensan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tiene un dedo de su mamá! ¡Ah! ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Una vida! ¡Yo quiero! ¡Quiero probar! ¡Muchas ganas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Legane tú! ¡Gracias! 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 ¡Es que hoy haya acabado todo! ¡Gracias! ¡Y lo fundamental! Tenéis que hacer los formularios Ir a la página de Juegos Motores Y ver que pone formularios Formularios de Manabares Formularios iniciales de Manabares No paséis por el medio que tapéis la cámara ¿Aquí ya habéis acabado todos todos? Muy bien Apenas con su alto y todos para aceptar y hacer los formularios Se había acabado, se había acabado así ¡Gracias! ¡Gracias!